¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a hablar de los puntos negativos del Honor 8, que es justamente el que tengo aquí en mis manos. Aprecienlo. Hermoso, la verdad. Entonces, en un video anterior yo realicé las cosas positivas de dicho Honor, por si gustan ustedes ir a checarlo, ir a verlo, para que vean ahí distintos apartados. Pero en este caso, como les mencioné, lo pego. Una de las cosas negativas de este Honor 8, y es algo que tiene que ver en cuanto a su diseño, que en el video de lo mejor lo pusimos como punto positivo, pero esto también tiene su lado negativo, ya que como es de cristal, al momento de nosotros estarlo agarrando y todos así, se quedan impresas las huellas dactilares indiscutiblemente, y esto es lamentable. Si quieres algo bonito, hermoso, como es el vidrio como material en un smartphone, también vas a tener que estar sufriendo esto de que se impregnan las huellas. Y en mi caso, pues, es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Otra de las cosas que tampoco las encuentro muy positivas, es que a la hora de estar jugando, digamos, juegos bastante pesados, como por ejemplo es el Nova 3, Modern Combat 5, o incluso Robot War, se calienta este smartphone de la parte donde se encuentran, digamos, las cámaras, o sea, que es de la parte trasera. Entonces, después de estar jugando un tiempo prolongado, pero eso sí, cabe mencionar que tiene que ser muy prolongado, por ejemplo, una hora, digamos a la media hora, van a poder notar que ya se comienza a calentar. Ya cuando ustedes llegan a una hora de estar jugando, digamos, a tope, a tope, a tope, con los gráficos al máximo, con un brillo de pantalla alto, es donde ya se siente caliente, la verdad. Ya después de dos horas, pues, yo creo que baja un poco la intensidad de lo caliente que se siente, pero, digamos, a la hora ya está no hirviendo, pero ya es un poco molesto. Sobre todo, por ejemplo, si ustedes están jugando mucho, entonces el smartphone se encuentra caliente, les entra una llamada y se tienen que poner el smartphone en la oreja. Aunque de la parte delantera, como mencioné anteriormente, no se calienta tanto como la parte trasera, pero de cualquier manera es algo incómodo. ¿Algún otro punto negativo para este Honor 8? La verdad es que no. Después de estarlo probando durante ya un tiempo considerable, no le encuentro ningún otro punto negativo más los que mencioné anteriormente. Y esto está bastante genial. Ustedes mismos pueden verlo en el video que realicé de lo mejor, para que vean, digamos, las cosas positivas en contra de las cosas negativas. Pero bueno, son solamente estos dos puntitos. También los quería mencionar para que ustedes los tuvieran en cuenta si quieren comprarse dicho smartphone. Que yo creo que, pues, esto no tiene nada que ver en súper negativo, ¿no? Pero espero que les haya agradado este video que fue bastante corto. Les mando un gran saludo a todos y un beso a las chicas, obviamente. Ahí les va un beso, chicas. Denle like, así como también las redes sociales van a estar en la descripción para que vayan y me sigan. Entonces, nos estamos viendo bastante pronto. Chaito. 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 Gracias.